Yo espero volver a ver a mi hermana. Yo espero volver a ver. Así, esta enfermita, no importa. Yo espero encontrarla. Caso Adriana Pinzón, Jonathan Torres confesó que llevaba en las bolsas negras. Revelaría su paradero. El caso que mantiene en Vilo a Cundinamarca, tras la extraña desaparición de la reconocida psicóloga Adriana Pinzón, el pasado 7 de junio, en Chía, mientras negociaba un vehículo con su cuñado, el principal sospechoso del caso tomó un nuevo rumbo. Y es que al parecer, Jonathan Torres llegó a un acuerdo con la Fiscalía, a quienes le pidió un plazo de ocho días para dar una nueva versión de los hechos, donde según información extraoficial, revelaría el paradero de su cuñada. Después de que la Fiscalía recabara contundentes pruebas en su contra, el señalado habría decidido establecer un acuerdo con las autoridades para revelar información sobre el caso de desaparición de su cuñada, confesión en la que incluiría detalles de lo que ocurrió con la mujer. Por otra parte, cuando se le ha preguntado a Torres por los videos en donde se lo ve cargando bolsas negras, este dice que lo que sacó fue cobijas y cojines para acondicionar un espacio en donde albergaría animales. Recordemos que él trabajaba en una veterinaria que habían montado Adriana y Pilar. Ellas eran socias del lugar. Así las cosas, aún no se desenreda la maraña que mantiene en vilo a toda una familia, sobre todo porque pese a las especulaciones no se tiene rastro de la psicóloga. La búsqueda sigue durante este fin de semana y el tiempo que sea necesario, hasta que Torres diga la verdad de todo lo que ocurrió. Se sabe que tendrá que asistir a más diligencias con la Fiscalía. Lo último que se supo es que pidió un término de 8 días para tomar decisiones sobre la información que va a dar. Por ahora solo hay una cosa en firme, hay esperanzas por parte de su familia. Mi corazón de hermana y el amor que siento por Adriana será nuestro motor para seguirla buscando. Noticia en desarrollo si quieres conocer de este y otros casos más te invitamos a suscribirte a dejar tu comentario y te esperamos en la próxima entrega. Hasta pronto.